Bueno, estamos en la institución Racing Club, nos acompaña Alejandro Donati, uno de los sagueros centrales más importantes que tiene el equipo del Chacho Coudet, y por qué no me atrevo a decir también del campeonato argentino, teniendo en cuenta lo que ha sido la actuación de Racing en el último campeonato. Vale, gracias por recibirnos este rato. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viviendo este momento, te costó bastante afianzarte en la Primera División, recién a los 26, 27 años tuviste la posibilidad de jugar en Tigre, ya asentado, en un año muy recordado, porque además Tigre termina disputando la final de la Copa Sudamericana, y es una final muy recordada por lo ocurrido. ¿Cómo estás disfrutando este momento ya definitivamente afianzado en Primera? No, tranquilo, tranquilo, siempre, que empecé a jugar al fútbol siempre traté de disfrutar con los compañeros, que me tocó compartir vestuario, y después otro tema que me costó por ahí, no sé si tanto lo futbolístico, pero me costaba mucho despegarme de mi familia, y por eso nunca me podía llegar a Primera División, porque siempre jugaba cerca de Rafaela, donde era mi familia, como yo no me podía despegar, siempre no me importaba en la categoría que juegue, pero quería estar cerca de mi familia, y por ahí jugaba en Libertad hace un chale, hasta que después me fui a Corriente, que ya el primer día me quería volver, teniendo 21 años, pero, y después gracias a Kudelka, que me hizo hacer un clima en la cabeza, y ahí empecé, por eso empecé también tarde, jugando en Primera División. ¿Cómo se compone tu familia? Esto que decís, que te costaba mucho en su momento poder despegar, te veo que te sonreís un poco, imagino que tendrás recuerdos lindos de aquellos momentos. Sí, 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 no, está mi viejo, mi vieja, y mi hermana, pero como te digo, yo a los 17 años me fui, firmé un contrato en el Génova por 5 años y me volví, y de todos lados, también estuve en Lanús, en Arsenal, y de todos lados cada vez que me daban fin de semana libre y me volvía, y ya no volvía más, y hasta que Kudelka me agarró y me hizo cambiar la cabeza, pero por eso, por ahí siempre recalco eso, que me costó mucho más de despegarme más de la familia, que en el tema futbolístico, por eso jugué con una edad ya alta en Primera División. ¿Sabés que con Darío justamente charlamos en Córdoba hace un tiempo, estuvimos allí, tuvo la gentileza de atendernos cuando estaba dejando el cargo en talleres, y nos hablaba que su misión es mostrarle a los jugadores lo importante que es disfrutar del privilegio de tener una vida haciendo lo que a uno le gusta, de poder explotar las oportunidades que le aparecen, lo mencionaste y decías esto del clic en la cabeza, ¿es junto con el Chacho Caudet quizás los técnicos que más influenciaron en tu carrera? Sí, 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 porque me estuvieron mucho de atrás, me estuvieron mucho de atrás, me ayudaron en todo, el Chacho también era un gran técnico, sacando los futbolísticos que son muy completos los dos, que trabajan muy bien, pero el tema de lo psicológico, que a mí siempre por ahí me costó eso, siempre los dos me ayudaron y sacaron lo mejor de mí, la verdad que yo siempre a todos les digo que voy a estar agradecido por vida a ellos. ¿Y dónde hizo trabajo, dónde hizo foco para que puedas adaptarte a disputar los partidos y estar en las concentraciones? Imagino que también quizás eso es algo que a medida que iba pasando el tiempo lo ibas percibiendo diferente. No, en todo, en todo. Bueno, igual cuando estuvimos en corriente con Cudelca era volvernos cada semana de por medio, después se estiraba un mes. Él también es de un pueblo chico. Claro, es de Freire. Sí. Sí, y estaba con el profe Mauro Ceruti, que está con él todavía, y él es de Sunchales, así que nos volvíamos los tres. Y después me inculcaba mucho que yo quería ser alguien en la vida, me tenía que despegar, era así, porque es la vida, es la vida. Y yo, por ahí, aunque me cueste todo, después al final terminé razonando y terminé haciendo lo que uno quiere. Bueno, ahora ya con mi familia es distinto. Pero la verdad, agradecido de por vida a Fran. Y pienso en Caudet, cuando se encontraron en Central, aparte en Rosario, cerca de la casa, podría decirse que también es tu lugar, aparte te adoran en Rosario. Cuando te encontrás con el Chacho en Central, ¿qué fue lo primero que te marca? ¿Qué es lo primero que empezás a conocer de Caudet? Porque ya esta es la tercera vez que te dirigen en un club diferente. Sí, y bueno, el Chacho, bueno, personal, desde que llegó que empezó a decir que mi hijo, que mi hijo, así que él va a hacer un gol en el Clásico, y yo no había hecho un gol todavía en Central. Y de ahí, bueno, hice un gol en el Clásico, y bueno, ya se acuerda toda la gente de eso, y por eso el cariño también, y todos los momentos que vivimos. Y después en el tema de los futbolísticos, como trabaja, impresionante. Yo lo tenía al Chacho como, a lo que era como jugador. Pero la verdad que me sorprendió totalmente, totalmente. Al conocerlo como técnico, la verdad que un entrenador muy completo, que pone mucho hincapié en el fútbol, en el juego, en la tenencia del balón, y en lo psicológico que te dije antes para los jugadores, de hacerlo sentir el mejor del mundo, y por eso hay muchos jugadores que por ahí no están jugando, no están pasando su mejor momento, pero los trae él y rinden al 100%. Acabas de decir, los dos de sentir el mejor del mundo, es decir, el Chacho te convence de que este es el mejor equipo, por ejemplo. Sí, tiene esa facilidad de hablarte y cambiarte la cabeza en un segundo, y vos después de entrar a la cancha y sos otro por ahí. Pero la verdad que trabaja muy bien en esos aspectos, ¿no? Nos contó el Osito Sigali que, por ejemplo, él el día de Navidad lo fue a visitar a Campana, por poner un ejemplo. ¿A vos te pasó también antes de que asuma en Racing, que ya se estaba comunicando con vos? A mí, yo estaba en Tijuana y él sí, antes de que agarre Racing ya me dijo, mirá que estoy por agarrar Racing y voy en busca tuya, te voy a buscar de nuevo, así te venían, ¿no? Y le dije, sí, no había drama. Sí, pero sí, tiene esas cosas el Chacho, te puede viajar a donde quiera, te puede ir a visitar, te vas como un asado con vos, conmigo, tú con mis viejos, hablaron a ver quién era el padre mío, si era mi viejo o el Chacho, y jodían entre ellos dos, pero no. ¿Y para vos quién es más paternal? La verdad que al Chacho le tengo que agradecer mucho también. Pero no, no, siempre agradecido, agradecido y con respeto, siempre con respeto de, hasta ahí nomás, una vez que empieza el trabajo ya se respeta como jugador, como técnico, pero muy bien, la verdad que muy bien. ¿Sabés, Flaco, que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, porque obviamente te habíamos perdido un poco el seguimiento en ese paso por Flamengo y el paso por Tijuana, pero cuando volvés sólido, en la marca, en el cabezazo, tanto en la propia área como en el área rival, tiros libres, timing, ¿es el mejor momento de tu carrera? Te lo pregunto, digo, desde el análisis futbolístico. Sí, 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 me siento muy bien. Yo como te dije desde el principio de la nota, es lo mío todo, es psicológico. Yo si estoy bien de la cabeza, rindo, rindo, 100%. Y me llevo muy bien con el grupo, me siento muy bien acá en Racing, así que uno trata de mostrarlo dentro de la cancha. Todo el cariño que te da de afuera a la gente, uno trata de plasmarlo dentro de la cancha y gracias a Dios están saliendo las cosas bien. Por ahí en Flamengo no tuve tanta continuidad, tuve un entrenador que por ahí no me bancaba. Y después en México jugué también con el Chacho, pero es otro fútbol, es otro fútbol totalmente diferente, tener más espacios, más tranquilos, pero volver acá y sentirme de nuevo bien, la verdad que es una alegría enorme. Me quiero meter en otro de los aspectos de tu juego, no puedo creerlo, lo bien que le pedás a la pelota, porque a ver, no hay tantos centrales que pateen tiros libres, por lo menos en nuestro fútbol, ya me acuerdo del Petaco Carbonari, justamente el Rosario Central que le pegaba con un fierrazo, pero vos le pegás con técnica, flaco, el gol que le haces a estudiantes es impresionante. Lo practicaste mucho, ¿quién te ayudó, quién te aportó a tomar confianza para hacerte cargo de patear al arco en un balón parado? Yo siempre practicaba tiros libres, pero después nunca me animaba a pedir la pelota, yo no sé hablar tanto, no sé, y el Chacho, el Chacho, si no la pedís vos te saco a la mierda y así, y así es simple, así que la empecé a pedir, no quedaba otra, pero siempre fue así, en Tijuana por ahí hay un partido que no pedí la pelota y me quiso sacar, y ahí empecé a pedir la pelota y a patear yo. Y ahora vino Gustavo, que acá es recordado, porque hizo un gol en el año que Racing fue campeón en 2014, que le pegó desde la casa más o menos contra Quilmes, también le pega con un fierrazo, van a tener que ponerse de acuerdo. Sí, sí, no tengo drama, yo el que mejor, el que se tiene más confianza, le pegará, no tengo drama yo, está bien, que le pegue gusta, le pega muy bien, así que el que esté pasando su mejor momento le va a pegar, no hay drama en eso. ¿Cómo son los compañeros? Está Lisandro López, un embajador del club a nivel mundial, ha vuelto Gustavo Gou, hace poquito que Lautaro Martínez despegó hacia el viejo continente, Centurión en un gran momento, ahora animándose otra vez a calzarse la número 10, Nery Domínguez pinta para ser el dueño de la mitad de la cancha, bueno, todo, si me pongo a nombrar, la verdad que en este momento Racing tiene materia individual y colectiva, ¿cómo es este grupo en lo humano? No, fenómeno, fenómeno todo, mirá que yo estuve en grupo y la verdad que este grupo es impresionante, porque hay muchas veces que poder tener todo crack al lado, que me pasó y en la cancha, por ahí vos te preguntás, ¿cómo no se gana un partido? Porque cada uno hace lo que quiere, no juegan para el equipo, cada uno quiere ser figura solo. ¿Eso pasa en el...? Eso me pasó, me pasó, pero este grupo es impresionante, este grupo es impresionante, el Flamengo tenía todos los jugadores crack y no era el grupo así, sacando más allá de que son el fútbol brasileño, que los brasileños tienen otra forma de pensar, pero no, no, como te dije antes, acá me siento muy bien, el grupo se siente muy bien, los jugadores son muy unidos, cada uno dentro de la cancha que le sale una mal, el otro lo ayuda, la verdad que es impresionante. Déjame consultarte también al respecto del hincha de Racing, imagino que no te habrá sorprendido venir de estar en Rosario Central también, que es uno de los lugares más pasionales probablemente de... Está en todos locos. Está en todos locos, sí, exactamente. Sí, qué hermoso. Pero, ¿qué le encontrás de ese afecto especial al hincha de Racing, que además se encariñó mucho también con vos? No, a todos, yo cada vez que viene en la cancha y canta y te llena en la cancha, la verdad que eso es donde yo digo que disfruto, disfruto cada día, cada práctica, pero cada vez que llega el fin de semana que vuelve toda esa gente en la cancha, que te viene a ver, que te viene a alentar, es donde más disfruta el jugador y se siente más cómodo. La verdad que, como dije antes, estoy muy agradecido a la gente de Racing y muy contento por estar acá. ¿No te pasa en algún momento que, por el clamor de la gente, me acuerdo del partido con U de Chile, que termina con tu gol casi sobre la hora, la cancha estaba repleta, un partido muy importante de Copa Libertadores, ¿en algún momento ese color puede distraer al jugador? Digo, Racing tiene además canciones que son contagiosas, jugadores que son hinchas, ¿en algún momento eso le llega al jugador? Sí, 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 por ahí, lo que pasa es que hay veces que, bueno, personal te da, no sé si miedo, pero viste que las cámaras están en todos lados y por ahí te ponen a cantar un tema y van a decir, este está cantando y no está jugando, pero no, nada, sí, llega, 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 el aliento siempre llega, uno siempre la escucha a la gente, a la hinchada, la hinchada se hace sentir, así que la verdad que es una emoción enorme. ¿Sabés que te escucho, Franco, y me da, como que cuando entrás a la cancha siento que te transformás, como que sos otro, porque ahí, bueno, sos el saguero central, firme, de afuera, sí, quizás lo analizás un poco más frío, sí, puede que, el clamor de la gente, pero adentro verdaderamente sentís que te transformás, que sos el, podés ser el referente de Racing. Sí, la, en, mira, mi familia, hasta mi familia me dice, que no, no soy yo el de la cancha, porque si vos me conocés a parte de afuera de la cancha, soy tranquilo, no molesto a nadie, no hablo, nunca me va a saber pelear, viste, nunca, no me gusta el conflicto, pero adentro de la cancha no me importa nada, ya cuando llegás y entrás y ves a toda la gente ahí alentando, la verdad que no, no me importa nada, lo único que me importa es ganar y, y después, una vez que termina el partido, ya vuelvo a ser de nuevo yo. Nombrás mucho a tu familia y tu forma de ser, te quiero preguntar por, por Leo Sanabria, que es una persona que debe haber sido muy importante en tu vida, fue una pérdida tan, tan significativa, te lo dice alguien, que te lo pregunta, quiero decir, alguien que también ha tenido una pérdida de un amigo muy, muy insignificativo. Sí, 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 porque, porque no decían como, no decían la parejita, porque no, no hacía ninguno, no hacía, no había, nunca iba a haber uno, uno solo, siempre los dos juntos, y como en el 9 de julio nosotros nos concentramos, él se quedaba a dormir conmigo, yo tenía un sofá cama, me acuerdo, y a mi cama, el sofá cama y siempre, siempre estábamos juntos y estábamos, y después cuando, cuando lo perdí, que pasó eso, encima yo, bueno, todo lo del accidente, pues falleció en un accidente de moto. ¿Qué edad tenías vos? Tenía 15 años, y la idea nuestra era yo jugar el día de mañana en primera división y que él se venga a vivir conmigo, ir a los dos a vivir, pero, es más, esa noche del nunca me olvidaba, porque esa noche, la del accidente, yo, siempre él me llamaba, siempre nos llamábamos y todo, pero no me llamó, no me llamó, y nosotros siempre por ahí nos juntamos en un barrio que estaban todos los amigos de Rafaela, y nos juntábamos ahí, y yo les dejé todo, tendida la cama, todo, porque mi vieja lo llamaba, y si no llamaba, yo me iba a acostar temprano y mi vieja lo llamaba y después aparecía, y después, no, nunca apareció, mi vieja a las 4 y media de la mañana me llamó y me dijo, me dio la noticia, así que le hablé con el entrenador y le dije, lo único que quiero es jugar el partido para sacarme la camiseta y dejarse a él, pero, era impresionante, era impresionante, es más, yo tengo tatuado el nombre de él, y él tenía problemas en la, problemas en la, no sé si en la sangre, en la piel, que no se podía tatuar, esa gente que se lastimaba y salía. Claro, piel sensible. Claro, sí, 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 y estaba contento a lo último, porque dice, mirá, me puedo tatuar al final tu nombre, y la verdad que una pérdida terrible, terrible, estuve, estuve, no sé si meses, estuve mal, mal que iba y dormía con mi vieja, y a la noche no salía, pero a la noche no dormía, y después cuando empezaba a amanecer, ahí me acostaba con mi vieja, y estuve mal, estuve mal, hasta que fue curando, pero nunca, nunca, siempre me acuerdo a él y siempre lo voy a recordar como el mejor amigo y como él no va a ver. Aquí es donde uno quizás entiende que hay cosas que más allá del fútbol, verdaderamente importan y que representan algo significativo en la vida de una persona, no descubro nada sabiendo que el fútbol te ha cambiado la vida, pero también estas cosas se hicieron de tu persona, digamos, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Pasan cosas que por ahí no entendés, pero uno se va haciendo, y es la vida, es la vida, como te dije antes, como dejé a mis viejos en Rafaela, como me tocó perder a mi mejor amigo, y bueno, es la vida, lamentablemente es la vida, pero bueno, uno siempre es fuerte y gracias a Dios uno se pone a ver todo lo que pasó y todo lo que vivió y está agradecido por lo que está pasando ahora. Le costó, me costó mucho llegar, pero gracias a Dios pude llegar. Te saco de la mala, te traigo otra vez a Racing. Racing está encaminándose como para afrontar un compromiso muy importante ante River, que es el partido octavo de final de la Copa Libertadores. Venís con un, a ver, paso de Tigre que tuvo una final y un paso por Central que tuvo finales también, y en Central ni hablar porque la recordada final es dirigida por Ceballos. ¿Es el momento, vos sentís que acá con este plantel, con este Racing en esta Copa? Sí, la verdad que sí, esperemos, esperemos. Estamos haciendo las cosas muy bien. Tenemos todo, tenemos todo. Falta que nos salga bien dentro de la cancha. Tenemos el grupo bueno, estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando muy bien, el profe está trabajando muy bien, el Chacho también. Falta que se nos dé el resultado ahora contra River. Esperemos que nos vaya bien y hacer un buen papel dentro de la cancha. Ya lo estás observando a River, ¿sabés de los movimientos que tiene el equipo de Gallardo? Estar Mani en el arco, que tantas veces lo han mencionado con el Chacho Caudet. Yo supongo que será un poco en broma también. ¿Esto de Francia, que le hizo cuatro goles, le da un poco más de entusiasmo? Sí, no, 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 pero sí, sí. Yo a la vez, obviamente que no te gusta que sean figuras en contra tuya, pero la verdad que después pensándolo bien, te pones contento porque son colegas también y siempre es bueno que le vaya bien a los otros jugadores. Pero no, no, yo tampoco lo quiero cruzar más. Pero no, estamos trabajando muy bien, como te dije antes, estamos trabajando muy bien, estamos haciendo las cosas muy bien para afrontar ese partido lo mejor posible. Vas a tener que marcar al Oso Prato encima, ¿no? Sí, 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 lo conozco, es duro, es duro, pero no, estamos trabajando para eso, para hacer un buen papel dentro de la cancha. ¿Quién es el mejor jugador de Racing? ¿Es Centurión? Sí, sí, es un conjunto de buenos jugadores, porque cada uno aporta lo suyo, Ricky sí, Ricky es crack, es así, cuando estaba Lauti también, pero es un poco de cada uno, también Licha también, le da la pausa esa al equipo, le da la experiencia, Neri, están todos pasando un buen momento, esperemos disfrutarlo y que siga así ese momento que estamos pasando, trajimos una canción, mirá, esto lo mandó un hincha de Racing, es tremenda, ¿la escuchaste? Me escribió, me escribió. ¿La escuchaste? Me escribió de Nueva Zelanda, es. Sí, no, no, no sé si la, que te pedía para el seleccionado nacional, esa. Sí, 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 sí. Bueno, igual te la dejo. Y además, el muchacho me escribió y me dijo, no te enoje por lo de feo, ¿no? Le digo, no me enojo por lo de feo, porque si no te querés, mentir no podés mentir. Claro, porque en un momento dice... Yo me guié, me guié por lo que dijo una vez Lautaro Martínez, que no sé qué dijo del feo, y me guié de ahí, pero el vago, mucho respeto, todo, es Nueva Zelanda el tipo. El pido de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, me encanta. Bueno, me encanta que ya lo hayas escuchado, sobre el final, bueno, cuenta, después la vamos a poner entera en la edición, pero sobre el final dice que la clavaza del ángulo en el minuto 90 era un tiro libre que te la hace de Messi. Messi no muere, no muere, sería una locura, ¿eh? Si lo encara Neymar, él le corta las piernas, tiro libre minuto 90 en la final, Messi agarra la bocha y en la pelota al flaco Donati le da. El flaco toma dos pasos, le pega una bomba y la reconecta. Y hay gol el flaco Donati, hay gol el flaco Donati, llévate al flaco Donati, Donati, Donati. Cierro con esta pregunta, decía Flaco, Copa América el año que viene, selecciona Argentina. Sí, no, soñar no cuesta nada, como siempre dicen. Yo la verdad me estoy enfocando en Racing, no pienso más allá, pero nunca es malo tratar de soñar, ¿no es cierto? Uno está predispuesto para todo, pero tengo que perfeccionarme día a día, tratar de corregir los errores que tuve en el semestre pasado y bueno, después se verá para que estamos, ¿no? Bueno, Ignacio de Mayo es el que hizo el tema, que Messi que es de Nueva Ciudad. Sí, 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 mando un saludo enorme, mando un saludo enorme porque me escribió por Instagram y terrible, muy respetuoso, la verdad que me habló muy bien, me habló muy bien, así que una alegría enorme por estar, por estar, es así, siempre que hablan de uno, para bien o, es estar, es estar, y el flaco está ahí. Bueno, a partir de ahora yo también voy a hablar fantástico, flaco, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a usted, gracias a usted.